Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al consejero de Sanidad el haberme invitado a participar en esta toma de posesión. Quiero también agradecer la presencia aquí de distintas personas que tienen responsabilidades en el Gobierno, el consejero de Presidencia, la consejera de Familia, el vicepresidente de las Cortes, a personas que habéis venido desde otras consejerías y desde todas las provincias de Castilla y León, personas que habéis estado en primera línea de trabajo en la responsabilidad pública en otros tiempos, personas que estáis ahora en la responsabilidad de la gestión del día a día en las distintas gerencias de las provincias, de las áreas de salud de nuestra comunidad autónoma. Creo que es obligado empezar dando las gracias a quienes han desarrollado una labor fundamental a lo largo de estos últimos años. No han sido años fáciles, han sido años de sufrimiento y de dolor y muy especialmente a quienes habéis tenido esa responsabilidad. El equipo saliente, la consejera que no está aquí ahora presente, todos los miembros de la Consejería de Sanidad, creo que habéis hecho una magnífica labor y es obligado, no por mi parte, sino por parte de la sociedad de Castilla y León, agradeceros vuestra labor, vuestro trabajo, que lo habéis hecho en unos momentos y unas circunstancias especialmente complejas y difíciles. Y creo que también es obligado, igual que os agradezco a vosotros, agradecer a los empleados públicos de la Consejería de Sanidad, especialmente a los sanitarios, pero a toda la Consejería de Sanidad y en representación vuestra a todos los empleados públicos, de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de España, de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales, que habéis estado dando la cara en estos momentos, como digo, de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Creo que sin los empleados públicos, sin el sector sanitario, hubiéramos sido incapaces de afrontar esta pandemia. Por tanto, muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón a vosotros que estáis aquí, a los empleados públicos, a quienes tenéis responsabilidades, a quienes las habéis tenido, porque han sido momentos, como digo, especialmente complejos. Y el Gobierno de Castilla y León, la sociedad de Castilla y León, ha dado la cara, ha estado a la altura de las circunstancias y hemos estado comprometidos con nuestro país, con España. Creo que también es obligado agradecer a quien hoy se despide de la responsabilidad de jefe de gabinete, a mi amigo Camilo Vázquez Bello. La verdad es que cuando hace tres años decidimos incorporar no solo nuestra vieja amistad, nuestra labor de trabajo, yo tuve mi reflexión personal, porque esto de trabajar con un amigo, yo digo, ¿cómo va a ser cuando acabemos? No pensábamos ninguno de los dos que esto iba a acabar así, pero lo que sí puedo decir es que estos tres años han sido muy positivos en lo profesional y somos más amigos que hace tres años. No todo el mundo puede decir eso cuando despide con cariño a un jefe de gabinete. Yo así lo hago, Camilo, muchas gracias y seguiremos siendo amigos, seguiremos hablando y seguiremos contándonos nuestras cuitas. Dicho esto, creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en esta tierra. Nos estamos jugando a apostar por la modernidad. Nos estamos jugando a apostar por el crecimiento económico. Nos estamos jugando en estos momentos a apostar también por la protección de las personas desde una eficacia en la gestión de los servicios públicos. Y cuando hablamos de modernidad es decir lo que es esta tierra. Una tierra en la que a nadie se le pide de dónde viene y dónde ha nacido, sino lo que quiere hacer por Castilla y León. Todos los que estáis aquí estáis comprometidos con esta tierra, con Castilla y León. Todos los que estáis aquí hayáis nacido en Castilla y León o en otros lugares estáis comprometidos con Castilla y León. Estáis comprometidos con el crecimiento económico de Castilla y León. Estáis comprometidos con la modernidad de Castilla y León. Y estáis comprometidos con la protección de las personas, con la apuesta por los servicios públicos de Castilla y León. El gobierno de Castilla y León estáis comprometidos con el crecimiento económico que es necesario para el fortalecimiento de los servicios públicos. Que es necesario el crecimiento económico para seguir modernizando nuestra tierra. Y cuando hablamos de servicios públicos, destaca por encima de todos el servicio público de la sanidad. Podríamos hablar de educación, pero hoy estamos en la Consejería de Sanidad. Podríamos hablar también de la dependencia o de los servicios sociales, pero hoy estamos en la Consejería de Sanidad. Y hoy quienes aquí habéis tomado posesión de la Consejería de Sanidad, recibís el encargo de seguir reforzando, de seguir mejorando nuestro sistema público de salud que, como bien sabéis, está reconocido entre los mejores de toda España. Un sistema público de salud, un servicio público de salud que tiene como objetivo proteger a las personas, cuidar, mimar a todas las personas. Vivan donde vivan, vivan en las grandes ciudades, vivan en los pequeños municipios. Y es, desde luego, una de las prioridades del Gobierno de Castilla y León. Apostar por una sanidad que cuenta con el presupuesto más alto de nuestra historia. Es también el área que cuenta con mayor peso, no solo en número de profesionales, de empleados públicos, sino también en el mayor peso en los presupuestos de la comunidad. Contáis, querido consejero, queridos directores, querido viceconsejero de Sanidad, que aquí estás, la directora de Salud Pública, que tomaste posesión en otros momentos. Contáis, en primer lugar, con un plantel fundamental de empleados públicos que, como digo, merecéis todo nuestro reconocimiento, toda nuestra gratitud por lo que habéis hecho, pero también merecéis todo nuestro apoyo por lo que tenemos que desarrollar y realizar a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses. Tenemos hospitales de primera, tenemos la mejor ratio de médicos por paciente en atención primaria y también tenemos la mayor red de centros sanitarios al servicio de las personas. Porque a veces se nos olvida que nuestro objetivo, el de todos los que estamos aquí, el de todos los empleados públicos y muy especialmente el de los sanitarios, nuestro objetivo es proteger, cuidar a las personas de Castilla y León o a las personas que vengan de otros lugares buscando la sanidad de Castilla y León. Ese es nuestro objetivo. Tenéis el mandato de garantizar la asistencia de calidad en las áreas urbanas, pero tenéis, tienes, querido consejero, el mandato de garantizar la presencialidad al 100% en todos y cada uno de los rincones de esta tierra tan extensa, la más extensa de toda España, una de las más extensas de toda Europa. De seguir potenciando la salud pública, de seguir potenciando sus estructuras, dotándola de medios necesarios y suficientes para desarrollar una imprescindible función como hemos visto en la pandemia. Estábamos tal vez desentrenados porque la última gran pandemia tenía un siglo de historia. Pero tenemos que seguir mejorando y modernizando la atención sanitaria con más profesionales, mejor preparados, con más tecnología, con mejor equipamiento y con más prestaciones. Tenemos que seguir apostando por los fondos para la investigación sanitaria. Los tenemos que duplicar. Es algo que nos va a llevar a cotas más altas y, sobre todo, buscando la excelencia en la apuesta por la calidad en la prestación del sistema sanitario. Tenemos que dar un impulso a las infraestructuras y, muy especialmente, a las infraestructuras en el territorio. Y miro a quienes, bueno, conozco prácticamente a todos, los gerentes de área de salud, los gerentes de atención primaria, los directores de los hospitales, que estáis pegados al territorio, que estáis pisando el territorio. Tenéis una labor muy importante. También quiero hacer un reconocimiento muy especial a vuestro trabajo, que a veces ha sido callado, que a veces ha sido difícil. De verdad, os lo quiero agradecer de corazón. Y hay que impulsar, y ahí tendréis una labor importante, acompañando al consejero y a todo su equipo, con un plan de infraestructuras sanitarias, que es una de las prioridades políticas de este Gobierno. Tienen que verse, tienen que notarse los avances en todas las áreas sanitarias. Y ahí es imprescindible la planificación. Es imprescindible el rigor desde el Gobierno de Castilla y León. Apuesta por el transporte sanitario, porque nos parece muy importante y porque, sobre todo, da una atención más cercana a la gente, especialmente las que viven en todos los rincones. Bueno, la sanidad, lo sabéis, es una actividad muy exigente. Vosotros, mejor que nadie, lo podéis testimoniar. Son muchos los retos a superar y muchos los objetivos que hay que cumplir. Y me vais a permitir esta oportunidad que mencione algunos de ellos. Tenemos, como he dicho antes, que garantizar el 100% de la presencialidad en la atención primaria. Pero también tenemos que incrementar la capacidad de resolución en la misma atención primaria. Tenemos que reducir las listas de espera. Tenemos que reducir las listas de espera. Ya hay una actuación en la atención primaria, pero las listas de espera en el área hospitalaria tiene que superar el impacto que hemos tenido por el COVID. Y quiero que se le dé un empujón a las listas de espera. O, mejor dicho, que se le dé un empujón a la reducción de las listas de espera. Y voy a ser ambicioso. Quiero un plan de choque. Me consta que estáis trabajando en ello. Pero tiene que ser contundente. Tiene que ser eficaz. Tiene que servir para disminuir al menos la demora media en 21 días en un plazo de seis meses. Nos tenemos que marcar un objetivo ambicioso y a la vez también realista. También tenemos que apostar por la mejora de la estabilidad de los profesionales sanitarios. Es algo en todos los empleados públicos garantizar la estabilidad de los empleados, pero especialmente en los profesionales sanitarios, a los que nuestra sociedad, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, tanto tiene que agradecer y reconocer. Por tanto, en el nuevo equipo de la consejería recibís estas encomiendas. Y, además, como os conozco, tenéis esa vocación de cumplir las instrucciones y cómo lo vamos a hacer. Desde el diálogo. Porque el diálogo es imprescindible en la sociedad en la que hoy vivimos. Yo os conozco a algunos personalmente, a otros por referencias, a otros por vuestra labor y vuestro trabajo que os precede. Ese diálogo fluido con la sanidad es imprescindible. El diálogo con los profesionales sanitarios, a través de los representantes sindicales o de los colegios profesionales, sin olvidarnos tampoco de las sociedades científicas. También el diálogo con las instituciones, que son muy importantes. Y, por supuesto, de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, que también tienen una labor vital, crucial, en la etapa en la que vivimos. Yo creo que, lo digo por convicción, pero lo digo también recogiendo el sentir de la sociedad, de nuestra comunidad autónoma, un clamor no solo de nuestra tierra, de Castilla y León, sino de toda España. Tenemos que sacar a la sanidad del debate político, del conflicto partidario, de las trifulcas partidarias políticas del día a día. Tenemos que ser capaces de sacar a la sanidad del regate en corto y ser capaces de mirar a la sanidad con una mirada de futuro. Es necesario un gran pacto por la sanidad en nuestra comunidad autónoma. Y yo quiero deciros, de este consejero y de este equipo, desde luego, no va a faltar ningún esfuerzo para dialogar, para buscar el entendimiento y para llegar a ese gran pacto. Es lo que nos gustaría, a mí como presidente, a Alejandro como consejero y a todo su equipo. Y por eso hago una política de mano tendida, como he dicho antes, a los sindicatos, a los colegios profesionales, a las sociedades científicas, a las fuerzas políticas y también, por supuesto, a las instituciones. Yo creo que eso sería bueno que se hiciera en el ámbito nacional, porque muchos problemas que tenemos en nuestra comunidad autónoma son problemas similares a los que existen en otras comunidades autónomas. En todas las comunidades autónomas, diría yo, la falta de profesionales. Y eso es algo que debe abordar el Gobierno de España. Y el Gobierno de España puede contar con la lealtad del Gobierno de Castilla y León para afrontar ese difícil problema de necesidad de más profesionales sanitarios. Hay que aumentar las plazas de residentes, hay que agilizar la homologación de los títulos de médicos, de profesionales extracomunitarios. Podría aprovechar la ocasión para reclamar una vez más el fondo COVID que permita mejorar la financiación para la sanidad que nos ha costado tanto por el esfuerzo en el ámbito de la lucha contra la pandemia. En fin, podríamos hablar de la financiación autonómica, pero no me quiero extender en este asunto. Lo que sí quiero es que quede bien claro que el Gobierno de Castilla y León y esta consejería está comprometida con una sanidad pública, gratuita y de calidad. que sea accesible para todas las personas. Vivan donde vivan, vengan de donde vengan, que sea accesible porque eso es una tarea compartida por todos los que estamos aquí. Vosotros, queridos amigos, queridas amigas, vais a vivir esa tarea intensamente en primera línea de avance y de responsabilidad. Y estoy convencido que vais a estar a la altura de esta nueva etapa en el ámbito político, de esta nueva etapa en el ámbito también social y sanitario. Por las circunstancias que están en la mente de todos, Castilla y León en las últimas semanas, en los últimos meses, ha estado en el foco mediático de toda España. y Castilla y León como sociedad hemos estado a la altura de las circunstancias. Hemos demostrado que no solo somos históricos porque lo dicen los libros de historia, porque los dice nuestro pasado, sino porque lo hemos demostrado. Somos una comunidad autónoma política histórica. Lo hemos demostrado así, pero tenemos que seguir trabajando en el día a día. Todos tenéis tareas complejas y exigentes. Y quiero que mis últimas palabras, estando en la Consejería de Sanidad y con permiso de todos los sanitarios, del consejero y del equipo que aquí le acompaña hoy, quiero que mis últimas palabras sean para el nuevo jefe de gabinete, Héctor. A diferencia de Camilo, que era mi amigo antes de llegar a la política, porque nos conocíamos desde los tiempos de la carrera, desde los tiempos de la vida universitaria y hemos compartido una trayectoria de amistad y vamos a seguir compartiéndola a lo largo de estos años, pues a Héctor yo le conocí gracias a la política. Yo a Héctor le he conocido como concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Ávila y ahí es donde conocí su forma de trabajar y su forma de actuar. y ahí es donde yo le pedí la posibilidad de venir a incorporarse como director general de Administración Local la legislatura pasada y he entendido en este momento que Héctor es la persona adecuada para cumplir con las responsabilidades de jefe de gabinete que no son menores, que son complejas. En primer lugar te pido que tengas mucha paciencia conmigo. Camilo la ha tenido. En segundo lugar te pido que hagas tu trabajo para que esté lo más cercano a la gente que es mi responsabilidad estar lo más cercano a la gente. Y en tercer lugar te pido también que hagas un esfuerzo de coordinación y de colaboración entre todos los que formamos parte de la familia de la Junta de Castilla y León pero también de coordinación y de colaboración con el Gobierno de España con los gobiernos municipales y provinciales de nuestra comunidad autónoma. Sé que tu experiencia sé que tu capacidad de trabajo va a facilitar precisamente mi labor y la fluidez en las relaciones con otras instituciones para conseguir esa gestión eficaz. Pues bien yo creo que ya mis últimas palabras tienen que ser agradecimiento de agradecimiento como dije al principio a los que se van pero también agradecimiento a los que vienen. Agradecimiento infinito a las familias de quienes hoy dejan responsabilidades o a lo largo de estas últimas semanas y estos últimos meses a los familiares a vuestros familiares porque os han echado mucho de menos. y también agradecimiento a los familiares de quienes hoy dan un paso al frente porque os van a echar mucho de menos os lo puedo garantizar. Os deseo mucha suerte os deseo mucho acierto porque vuestra suerte vuestro acierto será la suerte y el acierto de toda la sociedad de Castilla y León. Muchísimas gracias.